Nos encontramos en el Centro Comercial Plaza Norte en Independencia y aquí se ha habilitado un espacio navideño para toda la familia, que es la Villa Navideña. Aquí los niños que vengan acompañados de sus padres van a poder observar diferentes espacios como la fábrica de juguetes. También van a poder disfrutar de la pista de hielo que está en mi mano izquierda. Y mientras hacemos ese recorrido, vamos a ir contándoles cómo pueden acceder a esta Villa Navideña que se ha habilitado aquí en Plaza Norte en Independencia. Las personas tienen que hacer un consumo personal de 10 soles, 10 soles por persona en todos los establecimientos de Plaza Norte. Y aparte, un pago adicional de 3 soles para poder ingresar. Los espacios donde tienen que hacer un pago adicional es la pista de hielo, además de la Casa de Papá Noel que tenemos al frente, donde vamos a hacer una pasada, para que ustedes puedan darse una idea. Y también van a haber shows infantiles para el deleite de la familia. Aquí también van a poder encontrar helados, cafeterías, gaseosa y las boleterías están abiertas desde ya. Las familias van a poder venir desde las 3 de la tarde, ya tiene una semana habilitada esta Villa Navideña y va hasta el 14 de enero. Esta es la Casa de Papá Noel, donde como ya te mencioné anteriormente, van a tener que hacer un pago adicional de 6 soles 90, igual que la pista de hielo y la zona de los renos. Pero lo más resaltante en esta Villa Navideña es el retablo vivo andino, que está compuesta por el nacimiento de María José, pero los animales son reales. Vamos a verlos, a continuación son dos llamas, dos ovejas, un burro, una yegua y lo más gracioso de este retablo vivo andino es que los animales van a poder ser alimentados por los niños. Como puedes observar, este es el retablo vivo andino, además también está compuesta por dos becerros y tres cabras.